¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando un nuevo episodio de Empire Total War y lo hacemos, volvemos a esta nueva temporada jugando con Suecia y lo hacemos pues bueno tras haber recapturado Riga, una ciudad que bueno la verdad ahí está, no sé cuánto tiempo vamos a aguantar con ella y básicamente porque veo estos aquí justo en el puente, de hecho este está literalmente invadiendo mi territorio, no sé qué leches hace esta gente de verdad. ¿Por qué está esta gente en mi territorio macho? Kurlandia, tenemos acuerdo comercial, a ver, se ahorita el acuerdo comercial, el final del episodio anterior lo habíamos dejado enfrentándonos a ese ejército gigantesco de los rusos a los cuales derrotamos, esto no lo quiero, a los cuales derrotamos pero bueno se dieron en retirada poquitas tropas, poquitas tropas se dieron a la retirada pero bueno. Nada macho. No hay forma eh, no conseguimos la paz con esta gente y con Rusia pues bueno, de momento no. Lo dicho, estábamos aquí, nos había puesto ya a reorganizarse, habíamos acabado ya la ronda de turnos, el último episodio lo habíamos dejado precisamente en el campo de batalla, persiguiendo ya con la batalla finalizada, persiguiendo a las tropas que huían. Y son estos que apenas quedan nada y menos, o sea queda poquísimo, les quedan poquísimas tropas por aquí. Bueno nos estamos ahí también reorganizando y en este turno pues ya no quedaba mucho más, no quedaba ya mucho más que hacer porque simplemente me gasté todo el oro que hemos conseguido en este turno pues en reorganizar este ejército. Y nada pues dirigiéndonos poquito a poco hacia acá. Aquí tenemos a nuestra gente que ya ha destruido este edificio, que es un edificio que pues que da felicidad y da oro. Así que bueno, está destruido así que ya no nos tenemos que preocupar más de ello. Bueno va, vamos a pasar el turno y vamos a ver, vamos a ver qué hacen los, qué hacen los rusos. Porque siento de verdad curiosidad por qué se van a decidir a hacer. Solo espero que Kurlandia no nos declare la guerra. Actualmente nos encontramos en paz, nos encontramos en paz, sí, pero bueno. Cualquier momento, estamos con un tratado comercial, que eso digamos que puede servir de colchón. Se ha declarado la guerra Dinamarca. Vale, genial. Qué bien. Qué bien Dinamarca, qué guay. Ese es el problema. Este es el problema de esta... De esta facción, tío. Este es el problema de esta facción. Este es el problema que tenemos con esta facción. Ahora ya. Vamos a tardar mucho en llegar. Vamos a tardar muchísimo en llegar. A ver. Bueno, vamos a lanzar a todo este ejército. No me puedo creer que me vayáis a traer aquí. Me vayáis a traer tropas, tío. No me lo puedo, maldito creer. Bueno, tengo tropas ahí para protegerme. Veo que no llevan nada. Más que no llevan nada. Así que, bueno. Habrá que ver si nos desembarcan en Finlandia o dónde. Bueno, hemos perdido... Vamos a perder ahora... Oro por turno. Es que, claro. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No me sobra nada. Nada de lo que tengo me sobra. Absolutamente nada de lo que tengo me sobra. O sea, en ese caso, esto. Que paguen. Vale. Están todos pagándose, en verdad. Solamente serán esos los que no estaban pagando. Bueno. Pues nada. Esto sí que no me lo esperaba yo, eh. Esto sí que no me lo esperaba yo. Bueno. Pues nada, venga. Pasamos tú. Sí. No, ya, bancarota. ¿Qué queréis que haga? No puedo hacer nada. El problema es que seguramente Kurlandia ahora me va a declarar la guerra. Probablemente me declare la guerra. Si me ha declarado Dinamarca... Aquí mira que son pacifistas. No puedo hacer la idea de lo que hará Kurlandia. Nosotros vamos a ir a por Moscú. A por Moscú. Es una ciudad grande. No va a reportar grandes cantidades de dinero. Así que vamos a ir a por Moscú. Estos han cruzado... No sé ni cómo. No sé ni cómo han cruzado, tío. No me lo esperaba para nada que estos pudiesen cruzar. La verdad. No me lo esperaba para nada en absoluto. Vale. Joder, tío. Cago en la leche. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, esto es gracioso. Y es que ellos pueden cruzar, pero yo no puedo cruzar. Vale. Ahí, quietos. Vale. A ver. Vale, bien. Vuelve aquí. Vale. Hemos conseguido asesinar a ese general que había ahí dentro. Estos se están armando, pero vamos, hasta arriba, eh. Se están armando hasta arriba. Al próximo turno vamos a ingresar algo. No mucho, pero algo. Vamos a ingresar un poquito. Vamos, a ver. Es que esta batalla en dos frentes y... Teniendo varias ciudades, no sé por qué ingresa tan poquito. Mira que hemos invertido... Bueno, hemos ingresado poquito porque hemos hecho... Bueno, en verdad tampoco es que hayamos sacado muchísimo. Tenemos un ejército y medio, practicamos. Dos ejércitos enteros. Ya está. No tenemos más. Vale. Mira, me decían que iba a cobrar 1.200 y pico y al final no cobro eso, tío. Es que... Joder, macho. Es que ya os vale, coño. Ya os vale. Ya os vale. Me decís que voy a cobrar una cosa y luego no cobro... No cobro en verdad eso. Bueno. No. No. Vale. No era exactamente lo que quería, pero bueno. La cámara de redición, redición rechazada. Venga. Vale. No tengo dinero para hacer absolutamente nada. No tengo dinero para hacer nada, en verdad. Es que no tengo dinero para hacer nada. Pff. Si me van a salir ejércitos rebeldes... Pues ya para ahí, vámonos. Esto lo voy a quitar. Esto también lo voy a quitar. Vale. Perdona por el pequeño cortecito, pero es que... Tengo un fallo en los cascos y se ha producido un reseteo del sonido de los cascos. Y bueno. Se ha producido un fallo. Bueno, lo he dicho. Que estaba hablando yo aquí de que... Bueno, sí. Que me iban a sacar... Seguramente me iban a sacar ejércitos rebeldes. Y que iba a tener que lidiar también con los ejércitos rebeldes. Bueno. Pues he perdido uno de caballería. Hemos perdido uno de caballería. Vamos a mandar a este agente... ¿Dónde podemos mandarlo? No sé dónde mandar a este hombre ahora mismo, la verdad. No sé dónde mandar a este pobre hombre. Bueno, lo podemos mandar aquí. Venga. Aquí. ¿Pero asesinar o a qué? Aquí venga, asesinar a este. Bueno, ahora mismo tenemos Moscú. Moscú, en cuanto consigamos reparar los edificios que hay que reparar, nos va a empezar a generar bastante riqueza. Así que bueno. Bueno, riqueza. En verdad vamos a ingresar... En principio 2.500. Pero bueno, también parte de lo que estamos ingresando ahí, de lo que se nos muestra ahí, es por el desgaste de los propios ejércitos. Es decir. Al no poder mantener todos los ejércitos, los ejércitos van perdiendo unidades. Y al perder unidades, hay menos unidades que mantener. Con lo cual hay un menor gasto de mantenimiento. Eso hace que pasemos a entrar en cifras positivas. Bueno, mientras que Irlandia no lo declare la guerra, vamos medianamente bien. Entre comillas lo de medianamente bien, ¿eh? Que se va a complicar esto bastante. Trabajadores en huelga en Moscú. Vale. Vale, no tenemos nada de dinero. Aquí nos pone que cobramos algo, pero luego el juego le suda la polla y nos... Y cobramos en verdad lo que les da la gana a ellos, ¿eh? Esto es la hostia, o sea... Esto es la hostia. Bueno, ese que vaya allí... Nada. No voy a gastarme absolutamente nada para intentar reunir algo. Y de esa forma, pues... Pues eso. Oye, esta gente... Vale, es que estos los van a ir reforzando, tío. Estos los van a ir reforzando. Es que no tengo dinero. Es que no tengo dinero. Es que es... Dios santo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago? ¿Qué demonios hago, tío? Pfff... Puede estar paz. Acuerdo comercial. Pfff... 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 Bueno, hemos conseguido... No lo sé... Bueno, en verdad, no me he fijado si íbamos a ingresar a eso. Tenemos un acuerdo comercial con esta gente. Bueno, 700 y pico por turno. Lo he firmado con ellos porque como el puerto lo tenemos bloqueado, necesitamos acuerdos comerciales con gente. Eh... Con la cual podemos entablar comercio de forma terrestre. Por eso lo he firmado con ellos y no con otros. A ver... A ver... Ehm... Bueno... Igual la lío, eh. Es que no, es que, es que no tiene, no tiene... No tiene maniobrabilidad los barcos, tío. Es que no tienen maniobrabilidad. Es que, es que... Es que dan putosida, tío. Es que dan putosida, macho. Es que no tienen nada de maniobrabilidad. Es que no llegan nada, no avanzan nada, macho. Como no tienen mejoras, pues... Venga, anda. Vamos a hacer eso aquí. No, ahora van a capturarme esto. Me van a capturar ahora la región de... De esta, porque no tengo a nadie. Para protegerla. Bueno. Esto es lo que pasa cuando no has jugado nunca con una facción, tío. Que no, no sabes. No sabes por dónde te van a venir. No sabes qué van a hacer. No sabes cómo van a actuar, no. Es todo de... Pues eso. ¿Tú por qué me atacan estos? ¡Ay, madre mía! He capturado esa región, pero ¿para qué? En verdad, ¿para qué? ¡Madre de Dios! ¿En serio? ¿En serio, tío? ¡Hostia, los daneses! ¡Qué cabrones, tío! ¡Hostia, los daneses! ¡Qué cerdacos, tú! Oye, esto va aumentando de precio. O sea, no me van... En ningún turno me van dejando construir esto, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? No puedo, no puedo. Otro turno que no puedo hacer nada ahí. Bueno, o nada. Nada, a ver, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No tengo oro, no tengo... O sea, lo que no... Es que cuesta muchísimo dinero. Para el oro que nos dan, cuesta muchísimo dinero, tío. Dijeron que vamos a ingresar 2100 y pico o así. De oro. Pues bueno, hemos ingresado 1800 de oro prácticamente. El próximo turno pone que vamos a ingresar 1800. Bueno, pues a lo mejor en verdad ingresaremos 900. O sea, es que es así. Es así de asqueroso el juego. Es así de asqueroso el juego. Es así de asqueroso, macho. Cañones y bueno. Ay, Dios mío, de verdad. Joder. Qué difícil es, eh. Qué difícil es los inicios de campaña con su worker facciones. Bueno, habéis visto un pequeño corte seguramente porque lo que he hecho ha sido... Es justo. Cuando me he metido en la bate he visto que no había quitado el límite de tiempo. Así que lo que he hecho ha sido salirme y volverle a... Volverme a meter, pero quitando el límite de tiempo. Porque evidentemente, ya sabes, ya lo he dicho muchas veces. Y es que a mí, lo mejor de estrategia, no me gusta jugarlos con límites de nada. De tiempo. O sea, nada. O sea, yo el... Voy a empezar por allí y por allí. Así que lo que he hecho ha sido salirme simplemente para quitar el límite de tiempo. Básicamente. Básicamente. Bueno. Vamos a colocarnos por aquí. Que es una zona más llana. Aquí hay vallitas. Y aparte ahí voy a estar más encima de ellos. Igual salen por aquí y por allí. A ver. Tú, tú y tú. Vale. Y ahora. Todo esto es carnaza. Todo eso es carnaza. Esto lo voy a colocar aquí detrás. A por si. Esto por aquí. Y el general también por aquí. Vale. Vale. Un cañón menos. Un cañón menos. Lo que pasa es que estamos justo en el este. ¿Estos dónde están yendo, tío? Estas están yendo para atrás. ¿Por qué? Vea. Por eso. Por eso. Precisamente por eso me he salido. Porque siempre que soy yo el que toma la iniciativa de la batalla. La IA siempre se va más lejos. Y más lejos. Y más lejos. Y más lejos. Y siempre tengo que ir detrás de ella. Y es súper pesado. Tener que andar corriendo detrás de la IA. Y eso hace que el tiempo corra. Y al final. Pues no puedes disfrutar de la batalla. Así que lo que hago es quitar el tiempo. Cuando sea yo el que ataque. Y listo. Porque es que esto es insufrible, macho. ¿A dónde van, tío? Ya me dirás todo a dónde van. Bueno, estos. No sé dónde van. Pero si entran dentro del rango de disparo. Pues oye. Bienvenido sea. No. Vale. Venga. Enganchad. Menos mal que tenemos cañones. Menos mal que tenemos cañones. Movibles. Menos mal. Me moriría de asco ahora mismo. Si no. Si no pudiese moverlos. Me estaría muriendo ya de asco. Para acá. Vale. Estos se han puesto en una loma. En lo alto de una loma se han puesto. Venga. Hasta ahí. Y lo avanzando para allá. No les quiero hacer correr. No les quiero hacer correr. Porque si les hago correr se van a cansar. Vamos a ir mejor andando. Tomar la delantera. Vamos. Si son estos. Vale. Vosotros igual. Avanzad. Por aquí. Es que se han ido. De verdad. Es que se han ido. Macho. A la esquinita del mapa. Va. Joder. La virgen. Tienes que andar buscando. Yendo hacia ellos. Yendo hacia ellos. Vale. Vamos a correr. Mucho menos vamos a correr. Vamos a usar la velocidad de tiempo. Como no tenemos límite. Vamos a correr. Madre que los parió, tío. Deprisa. Deprisa. Espero que no me maten a la caballería. Me van a pegar un cañonazo. Pero me van a explicar. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Seguid, seguid, seguid Es que no huyen, ¿eh? Ahora Si que son unos cabrones machos Ahora se han puesto Vamos, vamos Voy a usar la milicia local Pues eso, de carnaza, básicamente Para que sean ellos Como estos son unidades gratuitas Vale Vale, venía por acá Vale 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 Venga Cargad Por la espalda Vamos Eso es Vale ¿Esto qué pasa? ¿No os podéis estirar bien, coño? No No Tú no, tú no Vosotros dos Venga, para acá, deprisa Han huido Siete Venga, venid vosotros Colocados Colocados por aquí Yo creo que podemos avanzar ya No No Vienen estos Vamos a ver qué hacen estos Es que no sé qué quieren hacer Venga Venga Poquito a poco ir cerrándolos Es que no nos queda otra Es que Tal y cual está yendo la batalla Como se está desarrollando Es que no queda otra El problema Es que van a huir Van a huir Van a huir muy por Muy por el borde Lo ideal sería colocarnos detrás de ellos Para que no pudiesen huir Si llegasemos rápido Tío La verdad es que los cañones esos Me están haciendo un poco de Polvo, eh Protegen un poco ahí las ruinas Estudio el edificio de aquí A ver si se dan prisa los cañones tío Estos es que no quiero mandarlos a correr porque no quiero que se cansen Quieren que estén Quieren que estén frescos para la batalla Son unidades que tienes que cuidar mucho hasta el más mínimo detalle Si quieres que sean medianamente rentables Pues rentables son, pero ya que son rentables que sean también efectivas No es mal que hicimos esos regimientos de infantería de línea, eh Que si no Lo hubiésemos pasado mal también, eh Lo hubiésemos pasado mal Bueno, espérate, no Vente Vente, vente tú aquí Y tú sí, tú quédate por ahí por el límite Es que me van a hacer focus al Me van a hacer focus al general, claro Siempre De hecho la idea es tratar de colocar a esta gente por detrás de ellos La idea es intentar acabar con el máximo número de tropas posibles Para que no sigan en nuestro territorio Si bien es cierto que van a estar creando nuevos ejércitos y nos los van a estar mandando constantemente Pero bueno Vamos a colocaros A ver este que este va más lento con el caballo el malo ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vamos a tener que subir un poco más, eh No llegan, tío No llegan, tío No llegan No llegan Bueno, pues así tiene que ser Venga ¡Cierto! ¡No! ¡ Expedia, chico! ¡Pues tales! ¡Aquíulation, chico! Muy любим Vale, tendremos que usar estos Vale, a ver Rápido Con la espalda Por eso, es abrir fuego Estiraros bien Venga, con la espalda Vamos, vamos, vamos Cañones Cañones Vamos, vamos, deprisa Deprisa, 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 deprisa Que no huyan Que no huyan Que no huyan A ver Con fondo de botones Venga Venga Vosotros A por estos Cañones Quietos No, vamos Continuar Que no se a donde ir Tío Por estos Venga, por estos Vamos Poner delante Joder Tío Es que son Demasiados Están tan al jodido Borde Es que es imposible Macho Es que es imposible Tío Tú fíjate Aquí no sé cómo coño Pero me han ganado la espalda Y no he podido llegar a ellos Tanto movimiento Y tanta historia Para al final esto, tío Para al final esto Que huyan todos Pues nada Sobrevivieron Y muchos Además No pocos Muchos Han sobrevido Muchos Han sobrevido No voy a decir que la mayoría Pero casi Casi Muy mal jugado Por mi parte No hemos conseguido El objetivo De matar Al mayor número De tropas posibles Han matado Muy poquitas Una vez se han dado En retiradas Se han dado Todas en retiradas A la vez No me ha dado tiempo A colocarme Prácticamente Nada Estos Corren Que parece Que llevan Un cohete En el culo Pues nada Una pena Una pena Joder Cómo corre Esto La virgen Va a matar Todos No queda Ni uno Bueno Vamos a ver Ahí se van Se van Pero ya la ponte tú Aquí A reorganizar Estos ejércitos Ponte ahora A reorganizar Ejércitos Oye Me vendría Me vendría muy bien Cuánto cuesta 1500 Plantar un fuerte Aquí Aquí Me vendría Muy bien Muy bien Y es algo que Tengo verdaderamente Pensado hacer Plantar un fuerte Ahí Bueno Bueno pues A ver Nos van a estar atacando Así que Vamos a reforzarnos Estas tropas Aunque esta en verdad De pronto la voy a dejar Ah bueno es verdad Que estábamos pendientes De Joder Claro Tenemos que invertir Este oro En Reparar este edificio Bueno Puedo sacar algo De aquí Que sean General Vale Algo es algo Algo es algo Voy a darme algo Algo más Si Mira pues esto Aquí Eso ahí Tres turnos Para el disparo Por filas Eso me va a dar ventaja Eso me va a dar ventaja Eso no hay duda Aquí no hay ningún general Así que no podemos matar nada Vamos a venir Aquí Por ejemplo Sabotaje Vale Ese edificio es barato Tiene que haber destruido El otro Este de aquí Pero bueno También lo destruimos Pero eso no hay problema Vale Pues venga Vamos a pasar de turno Y ya está Un poquito más podemos hacer Último turno Turno para Francia Ay mierda Lo que no hice fue Intentar firmar una paz O algo Lo hacemos ahora Turno para Prusia Es que actualmente no vamos a poder hacer Gran cosa No podemos protegernos de estos ejércitos Ahora mismo no podemos Redar enemiga Agente reputado Rebelión Esto era Entraba dentro de lo previsible Aparece una nueva nación Bavaria ¿Cómo? Ha nacido Bavaria otra vez ¿Por qué? Pero Bavaria está aquí ¿Por qué? ¿Quién la capturó Y quién la ha perdido? Alguien la capturó Y la ha perdido Bueno A ver Aquí Tacata Todo el dinero Esto ya está Y si acaso Esto también Mira Que es baratillo Vale Y estas tropas Que se reorganizan Lo que puedan Poco a poco Poquito a poco Bueno 2500 En teoría 2500 Vamos a ingresar Ah bueno Es verdad Que estamos Tenemos que reparar Estas Primero Reorganizar Esas primero Estas Que son las que Tiene que defendernos La capital Vale Estas son Veradamente Importantes Hay que Defenderlas Bueno A ver Tenemos ahí Milicia local Podríamos Defendernos Si Con lo que tienen Ahora mismo Los Tindaneses Si Me la voy a jugar Y voy a ir a capturar Cristiana Vamos a intentar Capturar Cristiana Viendo las tropas Que tienen Los daneses Al tener muralla La ciudad Con las tropas Que tienen Podríamos Defendernos Bien De un posible De ataque Con milicia local Solo con milicia local Bueno Estos son Los Estos Los rebeldes No podemos Hacer nada Con ellos No puedo reparar Absolutamente Nada Si puedo Si puedo curar Dos Que bienvenidas Bueno La gente Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a dejarlo Por aquí Nos declaró La guerra Dinamarca Se nos complicó La batalla En dos frentes Hemos conseguido Capturar También Moscú Vamos a ver Cuanto podemos Mantenerla También hemos Capturado La provincia De Karelia Y Bueno Tuvimos que Entregar Esta región A Riga Para firmar La paz Con Lituania Y no solo eso Sino que además Afirmar la paz Con Polonia Lituania Hemos conseguido También un acuerdo Comercial Que nos viene bien Porque esto Nos está permitiendo Ganar 811 De oro Portuno Importante Porque es un Socio comercial Terrestre Es decir No dependemos Del puerto Vale Con lo cual Eso hace que sea Bastante Bastante importante El que sea Ese El socio Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Lo he dicho Tenemos como objetivo Lo he dicho Avanzar con este ejército Capturar cristiana Dejar algunas tropas Ahí defendiéndola Y ya Pues volver otra vez Más o menos por aquí Por la capital O yo que sé No sé dónde nos colocaremos Seguramente en la capital Más que nada Porque como tienen flotas Nos pueden llegar y Nos pueden llegar y desembarcar Son flotas comerciales Pero bueno Así que lo dejamos Lo he dicho Like y compartid Si os ha gustado Dejar vuestros comentarios Con vuestros consejos Suscribirse al canal para más No olvides de darle a la campanita Para notificaciones Y si queréis Podéis seguirme a través De las redes sociales Que encontraréis En la descripción Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Música 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 Música